La Historia Una Historia en la memoria, de los que se fueron ya, nunca nada cambiará, todo siempre seguirá, igual que ayer, y no me importa, que no me entiendan, nunca lo han hecho bien, yo sé, nunca nadie me dirá, lo que debo de pensar o que hacer, y tú, tú me entiendes lo que pasa, y tú, tú me entiendes lo que pasa, cuando todo sale mal. La Historia Y tú, tú no entiendes lo que pasa, y tú, tú no entiendes lo que pasa, cuando todo sale mal. Y no me importa que no haya ganado, yo, no me importa que no haya ganado, yo. La Historia La Historia